de este recibimiento, de estar con mujeres, con tantas visiones, con mujeres diferentes, con mujeres que pueden pensar de una o de otra forma, que pertenecen a partidos de al resto, que no pertenecen a ninguno, que es lo mejor, pero que tienen un solo objetivo y es que a Tuxpan le vaya mejor. El partido de nosotros se llama Tuxpan, Tuxpan es el partido. Yo quiero, si ustedes me permiten, al estar con tantas mujeres, hablar de dos, una que es docente, que está presente. Yo quiero decirles que cuando llegué a Tuxpan, hace algunos años, hubo una persona que trató en su restaurante, extraordinariamente bien, el restaurante 303. Siempre estaba ahí con nosotros, siempre con cariño, siempre con afecto, la señora Ana Lidia, y aquí está su hijo, Esteban Sáenz. Gracias, gracias a los demandados, a su mamá, por adorar a su escudo, con mucho cariño, y con mucho agradecimiento. Y ahora, mi señora Ana Lidia, que sí está presente. Mi esposa hoy, cumpleaños. Y ahora, mi señora Ana Lidia, que seguridad no dejaba venir por más de mil mujeres. Para nosotros es un día importante. Les voy a contar muy brevemente, porque aquí no se trata de hablar más de nadie, aquí no se trata de hablar de partidos, sino de hablar de las cosas que nos suelen. Yo no vengo a destruir nada. Yo vengo a construir las cosas que nos suelen. Gracias. Hay algo que me convenció de venir hoy aquí y de hacerles esta explicación. Y es que una niña, me habló por el teléfono, me dijo, hay un señor coigado de frente que con miedo. Ustedes como mamás, como mujeres, como maestras, saben que la gente tiene miedo. Nos han quitado la tranquilidad. Esa es la verdad. Algunos lo dicen, y algunos no lo dicen, pero esa es la verdad. Y necesitamos recuperar seguridad y orden. Necesitamos poner orden en la ciudad. Y eso no puede tener una labor de una persona. Tenemos que entrarle todo. Los que son de uno y de otro partido, los que piensan de una forma y de otra. Si dejamos que esto siga así, si nos acostumbramos a encontrar a jóvenes en el Senado de las manos, con las manos tiradas, si nos acostumbramos a cuerpos tirados, a jóvenes colgados, vamos a perder la ciudad. Y no podemos permitirlo. Esta es nuestra ciudad y la vamos a recuperar. Se los prometo. Hay cosas que podemos hacer juntos. Hay que regresar. Y aquí hay muchas maestras que están aquí con nosotros. Gracias a las maestras que ya han ido a la patria. Gracias. Gracias. Hicimos muchas horas en las escuelas. Visitamos muchas escuelas. Y nos falta mucho. Porque la obra educativa es una obra inacabada. Y necesitamos dejar de meterle tanto dinero al problema. Y mejor invertirle a las escuelas. A los dos. Ya hay más que dejarla atrás. Gracias. 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 Yo creo que si podemos seguir panorantando a la calle, si podemos invertirle en las escuelas, si podemos hacer un tuxpan unido, podemos seguir adelante. Alguien tiene que dar la cara y nadie está dando la cara por lo que está pasando. y eso no puede ser. Insisto. Hoy, valores civil, educación, ya estamos diseñando un plan para la ciudad. Un plan para construir parques, para poder ir con nuestras familias. No hay parques. Necesitamos parques para salir con ellos, con nuestros niños. siempre invirtiendo también con las comunidades que nos acompañan. A veces se nos olvida la gente que vivimos en la ciudad que hay 86 comunidades que necesitan nuestro respaldo. Y ahí voy a estar. Vean. y yo quiero terminar dejándole su prensa a un personaje que no es político. Mi hijo, Santiago, que está aquí, sentado, acaba de cumplir un año. Ha tenido tres operaciones cerebrales, tuvo un derrame cerebral, se ha levantado de la muerte varias veces. Es una historia increíble. Nadie sabe por qué pasa con estas cosas. La negligencia médica y la negligencia nos metió en eso. Y el amor es increíble su recuperación. Y eso nos ha inspirado a mi esposa y a mí a ayudar a otros padres de familia que dicten el mismo problema. Por desgracia, el crimen en el DIF ya no está funcionando. Lo vamos a poner a funcionar para que sea el mejor del Estado y pueda vender a niños como Santiago y que puedan vender a sus hijos y a niños que vengan de las comunidades y que se sientan de la habitación. si podemos hacer eso y lo hacemos bien vamos a cambiar la relación y el elegido social del gobierno con la sociedad. Que si se puede, claro, se puede. Hace falta querer y hacerlo que Santiago un hijo tiene un destino que le da la relación y que le da la relación. Ahí está. Bien, ahora van a ver cómo va a mejorar. Ellos son los que nos traen el desastre. Esos desastre a veces es duro. Pero hay que mantenernos fuertes y hay que ir para adelante. Lejos de ser las desgracias es una bendición. Créanle. Créanle, se los digo yo. Porque Dios tiene diferentes caminos para ponernos a hacer cosas. Y lo vamos a hacer y vamos a ver cómo va a mejorar. Yo quiero terminar con 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 yo quiero terminar diciéndoles que en este plan estamos haciendo vamos a incluir a gente nueva a gente joven a gente que tal vez es de muchos subidos pero que tiene la inteligencia y las ganas de hacer cosas con todo su lado. Eso es lo más importante. En este proyecto proyecto de desarrollo urbano para hacer los planes para la limpieza para las áreas verdes está ayudando una joven arquitecta y Nora Martínez Schulte está aquí y Tuxpina joven preparada para hacer la primera directora de la fruta y quiero también agradecerles a cada una de ustedes que estén aquí y que sean receptivas con estas cosas que les estoy votando y por supuesto agradecerles a quienes hicieron posible que estemos en final de hoy porque esto es una labor de equipo ya no hay lugares donde un hombre solo puede hacer todo esto existe todos tenemos que ir en equipo don Danda René y la Fidelio Herrera don Danda de la Fidelio Herrera gracias René don Danda Madanera gracias a ustedes y con esto quiero presentarles a alguien que ustedes conocen que es un hombre bueno de buena forma honrado honesto joven y que nos va a ayudar mucho si ustedes me permiten en cuanto termine Juan Cano mi amigo de la Juan Cano les va a dirigir el mensaje yo quiero decirles que Santiago mi hijo tiene una misión y tiene un destino y yo tengo otro y ese destino se llama TUSPA muchas gracias a todos buenos días gracias por estar conmigo muy buenos días la verdad que es la primera vez que tengo a tantas mujeres aquí nos tenemos la verdad que me da mucho gusto ver a tantas mujeres aquí reunidas me satisface que todas las mujeres que estén aquí apoyen este proyecto sí o no sí muchas gracias por estar aquí muchas gracias por disponer de este tiempo por venir a escucharnos sobre todo por la confianza porque igual que ustedes nosotros también tenemos un TUSPA mejor ustedes las mujeres son parte importante para la sociedad de ustedes depende el futuro de las nuevas generaciones ustedes cada día aportan valores a sus hijos y sé que quiero que lo mejor para ustedes para ellos y para todos quiero decirles que hoy en día la mujer no nada más es madre esposa sino que tiene un rol principal en el área laboral y profesional donde ustedes han podido desarrollar ciudades y comunidades por eso las felicito a todas a todas gracias quiero felicitar a las esposas a las madres a las amas de casa a las profesionistas a las estudiantes a todas porque sé y veo día con día como luchan por salir adelante hoy estamos aquí reunidos con el brazo fuerte que son ustedes ustedes apoyarán este proyecto porque juntos ven con silva y un servidor y trabajarán con ustedes porque este es un proyecto ciudadano es un proyecto para todas y para todos muchas gracias y esto es fuerte los aplausos que dan a nuestros amigos lo ha gustado y le ha gustado silva bueno me lo ha gustado bien a todos quiero felicitar a a ¡Gracias!